Aguas, aguas, aguas Te estás cayendo a la chica Vine, 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 vine Mira, güey, mira Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, güey Hola, ¿quién es? Ay, güey, se escuchó ¿Es gente? Gritó gente, ¿no? Fue como gente gritando Hoy Sí, gente Mira, mira ¿Qué es eso, güey? Adelante, güey, adelante ¡Ey! ¡Ey! Está lejos, güey, ¿eh? Sí, está retirada de nosotros, güey ¡Ey! ¿Qué pedo? Está retirada, está retirada ¡Ey! ¡Hola! Parece una persona, ¿eh? ¡Hola! Hola A ver, amor, ¿no? ¡Viene, viene, 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 viene! Mira, güey, mira Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, güey ¡Hola! ¿Quién es? Se está quejando, güey No sé, un loquito, güey A ver, amor, ¿no? Ah, una persona de gente que te salió el otro día No, no, no sé Es una persona normal A ver, amor ¡Ey! ¡Hola! Se me está descargando la lámpara, güey Se me está descargando la lámpara, güey A menos que fuera una bruja, güey Pero no, no sé, güey No sé, güey ¡Hola! A ver, vamos a buscarla, güey Mira, se me está descargando la pinche Sí, güey ¡Hola! Aquí estaba, ¿no? Aquí estaba, aquí, por favor ¡Hola! Yo vi que estaba aquí en la orilla del río ¡Scocha! ¡Scocha! A ver, vamos Aquí estaba, güey ¡Hoy! A ver, vamos ¡Fue atrás, güey! ¡Fue atrás, güey! No vi nada, güey Sí Sí, pues ¡Hoy! A ver ¡Hoy! Son perros, ¿no? Sí Mira, güey A menos que haya subido por aquí ¿Por aquí? Pero, mira Está medio feo Está medio feo, ¿no? ¿Subimos? Nada más que, ¿sabes qué? Aquí hay que bajar la luz Ah, tres, ¿no tres la otra? Porque acá Acá arriba hay una casa, güey Y es una casa como De gente mala ¿Se agarró? Sí Bueno, vamos, güey Esperemos que no pase nada Gente mala, güey Mira, güey También hay un cabrón Que es alguien por aquí No, pero, güey Está cabrón por aquí Ay, ay, ay Me voy Mira Apaga la luz, güey Ahí está la casa, güey Aquí está la casa ¿Ya viste? ¿Qué hace esta casa en medio? De la nada, güey Apaga la luz, güey Del flash Mira Es la única casa, güey En medio de la nada Mira Podríamos decir que Esta cosa que vimos Subió por aquí Pero si te fijas No hay camino, güey Mira Quisiera prender la luz Pero Esta casa está muy extraña, güey Es la única Ahí hay otra, güey Pero esa está como apagada Una vez grabamos aquí, güey Aquí arriba Y en la casa esa Salió gente con armas, güey ¿Salió gente con armas? Con escopetas y eso, güey Yo me imagino, güey Yo me imagino que pensaron Que íbamos a robar, güey Pero la neta, para saber ¿Te fijas que es la única casa, güey? Sí, no hay nada más Y sinceramente No creo que yo Alguien se ve sola Nada más dejan la luz prendida Como para Para simular Para que la gente diga Yo creo que ahí viene Ajá Y esta cosa, güey De hecho la gente De por aquí Es la que nos ha dicho, güey Que aquí han visto Allá mira Donde se ven esas luces Acá donde se ven Estas luces de acá Sí Yo pregunté Y fue la gente Que me dijo Aquí en este río Hemos visto mucho A La Llorona Pues de hecho Ellos se encierran, güey A las nueve de la noche Ya no salen, güey Es que ellos son Casi, casi Están a unos cuantos metros, güey Del río Sí Ellos ya no bajan Oye Voces, vámonos Ya gritaron Ya gritaron Vamos para abajo otra vez, amigos Ya gritaron, güey Te estoy diciendo Están perros aquí Aguas, aguas, aguas Te estás cayendo a la chica Ven, cabrón Ya vieron, amigos Es imposible Gritaron, güey Sí, nos gritaron Ahí arriba Sí, exactamente Está cabrón Vamos a bajar Vamos a hacer O le seguimos, ¿no? Ay, se me encajó Una pinche Se me encajó una espina Ay Saludos, Fátima Solís Hasta allá, güey Es un chingo de espina, güey Para otro día, va Para otro día Para otra Para mi No sean malos, amigos Déjenme su like en YouTube Somos 1,200 Y solamente 600 La déjame su manita Para arriba o para abajo, ¿verdad? Vamos a llegar a mil likes Aunque sea Vamos de regreso, güey Vamos de regreso ¡Uff! ¡Ey! Como si alguien bajara Del otro lado Se escuchó, güey Vamos de regreso Vamos de regreso Vamos de regreso, amigos Mañana, amigos Vamos a tener una transmisión Bien cañona ¡Ay, güey! Qué pedo Fue adelante, ¿verdad? Fue de este lado Fue de este lado Pero no hay nadie, güey Vamos de regreso, güey Miren, no les miento Se me está descargando la lámpara Miren Miren, amigos Se me está descargando ¿En el palo se escondió alguien? ¿Cuál palo? ¿Cuál palo? ¿Aquí? Sí A ver Que se esconde alguien aquí Dicen Huele feo, ¿eh? Huele como a mierda Aquí dicen No hay nadie, amigos No hay nadie Adiós, Andoval Gracias ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vamos de regreso y ya me entró la pinche duda de que pues acá está Ay, no, la duda Ah, la duda La duda no Alguien de blanco se vio por el árbol Ya fui, amigos O solamente que digan que ese, ¿verdad? De acá arriba A ver Aquí no creo, güey No, güey, aquí tiene amadrazos No creo, güey Vamos de regreso, güey Nos estamos quedando aquí Ya es medianoche Vamos a ver qué onda